Concejales de la ciudad continúan trabajando en lo que sería la creación de la Comuna 17 de Medellín. En la última reunión se presentaron los principales aspectos que conformarían esta nueva comuna. La primera es cómo se va a componer la Comuna 17, desde el punto de vista cartográfico. Cuando digo cartográfico es qué barrios y qué comunidad quedaría inmersa en este proyecto. La segunda es darle espera, después de que se reordene, se reorganice, se reestructure, se hagan las viviendas en varios sitios, los equipamientos amoblamientos. Los otros dos proyectos presentados están en la destinación de nuevos recursos económicos para este sector. Y la última propuesta es realizar el análisis de los barrios que se oponen a pertenecer a la Comuna 17 y no incluirlos en este proyecto. Hay algunos barrios que no quieren estar ahí como el tema de Pajarito, parte alta. Tampoco quieren estar ahí, la zona parte baja de Pedregal no quieren pertenecer a la Comuna 17. El que es campesino quiere seguir siendo lo indiscutiblemente. La vereda Pajarito siempre ha sido de finquita, donde están los abuelos, los viejos, la familia. Y es un tema más de sentimiento, es un tema de que siempre ha sido ahí. Y lo otro es que no es lo mismo pagar impuestos en zona rural que en zona urbana. Aunque existen buenas intenciones entre la Administración y el Consejo, para Jesús Aníbal Echeverría aún quedan muchos vacíos, por lo que para este año este proyecto no estaría listo. Pero ve con muy buenos ojos esta iniciativa por el alto crecimiento que se ha presentado en sectores como Nuevo Occidente, Cucaracho y Pajarito.